¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? ¿Qué le damos? Va a querer mi reina, va a ser adelante. Y esta noche los inquilinos del Mercado La Divina Providencia de la Zona 1 de Misco están sintonizando T13 Noticias. Y es porque hoy publicamos un nuevo capítulo de Miércoles de Mercado. Que lo disfruten. El equipo de Miércoles de Mercado se desplazó hacia el municipio de Misco. Específicamente a la Zona 1. Ahí se encuentra el Mercado de la Divina Providencia. Donde con alegría y emoción fuimos recibidos por los inquilinos del lugar. Quienes son fieles a la sintonía de T13 Noticias. Desde muy temprano los inquilinos inician sus actividades comerciales. Es decir, desde las 6 de la mañana para finalizarlas a las 6 de la tarde. Ofreciendo variedad de productos frescos, verduras y frutas de la época. Además, cuentan con diversidad de bebidas calientes ancestrales. Como el atol blanco, arroz con leche, atol de plátano y los deliciosos antojitos guatemaltecos. Así es el sabor inigualable de la tierra de los campeones. Entonces, mañana inician con el novenario en conmemoración de su aniversario. Y el festejo a su patrona, la Virgen de Concepción. A celebrarse el 8 de diciembre. Empieza el novenario. Están los 9 días y ya para el 8 de diciembre vienen las actividades, la Santa Eucaristía. Va a haber convite desde las 10 de la mañana hasta el concierto termina hasta las 10 de la noche. El mercado cumple 37 años de servicio. Además, es muy conocido por los deliciosos chicharrones que preparan. Y el ingrediente secreto que ellos aseguran es la forma artesanal en que lo hacen, la cual queda plasmada de generación en generación. ¿Cómo inició este mercado? Inició después del terremoto. El mercado de aquí de Nisco estaba en el, ahorita, donde está ahorita el parque. Ahí estaba toda esa parte del mercado. Pero después del terremoto nos trasladaron para acá. No dude en acercarse a este lugar, pues usted encontrará limpieza, orden y una excelente atención. Le invitamos a que pueda compartir sus sugerencias para que podamos visitar su mercado favorito. No se pierda nuestro siguiente programa, donde le llevaremos a conocer otro mercado de nuestra linda Guatemala. Y desde la tierra de los campeones, esto fue Miércoles de Mercado y T13 Noticias, como siempre, sirviendo al pueblo.